Hola chicos, soy Alecat y en este video les voy a platicar un poquito de mi experiencia en la Fanexpo Dallas. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, estuve presente el fin pasado en la convención en Dallas, la Fanexpo, que se llevó a cabo del 6 al 8 de abril. Mi idea inicial de ir a esa convención fue de ir a conocer a algunos artistas que iban a estar presentes, son muchísimos artistas, algunos saben. El género favorito es el terror, me interesaba ir a conocer a dos artistas que iban a asistir, que bueno, que asistieron, de una de mis películas de terror favoritas, uno de ellos era Jeff Goldblum. Y el otro era Chris Arandom. Jeff Goldblum es más conocido por su participación en Jurassic Park, más recientemente en la saga de Thor. Además de que iban a estar estos dos actorazos, también iba a estar todo el elenco de Back to the Future, iba a estar el Doc, iba a estar Marty, Lorraine y Viv. Que bueno, a la menor hora cancelaron Michael J. Fox y la chica, Lorraine, solamente asistieron Christopher Lloyd y Viv, solamente me tomé foto con uno de ellos, con el Doc en el DeLorean. La chica es humana, lo saludé, súper padrísimo. Ya cuando se estaba acercando el evento, yo la verdad no tenía idea, me enteré de que iba a haber otra asistente, muy muy especial. La verdad pensé que si algún día la llegaba a conocer, iba a ser dentro de mucho tiempo y se me dio la oportunidad también de conocer a Jessica Nigri. Fue muy muy bonito, muy muy emotivo, porque saben, acabo de cumplir mi primer año como cosplayer, fue genial para mí en mi primer año como cosplayer, conocer a esta figura pública tan grande, esta cosplayer tan súper famosa que es. Pues bueno, ya para no tirarles tanto rollo, aquí les dejo un poquito de lo que grabé. Pues bueno, ya para no tirarles tanto rollo, aquí les dejo un poquito de lo que grabé. Bueno, aquí tengo que hacer una pausa, porque tengo que platicarles de lo que sucedió con Jessica Nigri. Déjenme decirles que fue lo primero que hice cuando llegué a la convención, fue ir a hacer fila ahí donde estaba su stand, porque eran las 10 de la mañana creo, y ya tenía fila. Más o menos hice fila como una media hora para poder llegar con ella. Tenía ahí en su mesa lleno, llenísimo de un montón de prints. Le compré uno, déjenme se los enseñe. Súper padrísimo. Y aquí me lo firmó. Ahí dice... Aleka. Escogí este porque era el que traía puesto ese día. Fue con la que la conocí, además de que venía con este sticker, que está súper padre. Batalló un charro para elegir mi print, ya que la conocí. Le platiqué un poquito de mil, y acababa de cumplir mi primer año como cosplayer, que estaba súper nerviosa de conocerla, pero que me daba mucho gusto estar ahí, la abracé y todo. Y le dije que si me podía aconsejar algo, como también estoy iniciando con esta carrera. Pues qué mejor que preguntarle a Jessica Nigri cuál es su mejor consejo para alguien que va empezando como cosplayer, y pues para los que estén empezando también. Aquí les dejo el mensaje de ella, y ahí les voy a poner unos subtítulos. Entonces, si te gusta algo absurdo, no te preocupes con las personas no sabiendo lo que es, debes hacerlo solo para ti. Haz lo que quieres hacer, vea si hay algo de tu adolescencia que realmente te gusta, puedes poner tu propio spin en él, o si te gusta de armar, definitivamente intenta hacer armar. Armar es, como, muy divertido de hacer. ¿Qué quieres? Vea la parte derecha. ¿Es la boob? La derecha, la otra derecha. ¡Ah, ahora vamos! Ok, genial. Lo grabé mucho porque pues también quería disfrutar un poco de la convención, aparte como fui a ver a tres artistas, tenía que ir a comprar boletos y hacer filas y ese tipo de cosas. Como nada más asistí un día a los tres, nada más fui el sábado, afortunadamente pude ver a todos los que me interesaban. Hola chicas, todavía sigo aquí en Fan Expo en Dallas, me la he pasado súper padre, ya con las dos fotos que estaba esperando tomarme. Tres. Tres. Este, estoy muy muy contenta, espero que les guste esta compilación que hice de lo que viví al día de hoy. Dejenme sus comentarios, déjenme su plan, y nos estaré bien aquí. Bye. Besitos. Bueno chicos, pues esto fue más o menos un poquito de lo que viví en la Fan Expo en Dallas el fin pasado. Espero que les haya gustado. Ah miren, esta es una cosita que me compré ahí. Banana Cat, está súper bello. ¿A poco no? Eh, déjenme sus comentarios. Suscríbanse, déjenme su like. Aquí les dejo todas mis redes sociales, y estaremos viendo los próximos. Tres. 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 Tres.